¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Les saluda Yulisa Serracín Alonso. De inmediato con la información para el día de hoy. El tema de la alianza de gobierno mantiene el termómetro político encendido con la segunda vuelta y la presidencia de la asamblea, mientras los panameñitas les piden a los de cambio democrático que respeten el acuerdo para que ellos se alcen con esa presidencia en el tercer periodo. Miembros del CD como el diputado Mario Miller y Marilyn Ballarino dicen que nunca se llegó a ningún acuerdo. No hay ningún acuerdo ni pacto que diga que el CD ha negociado este tercer periodo con los panameñistas, manifestó Ballarino. En tanto, Miller dijo que su candidatura al puesto no se mantiene pues es un hombre de partido y por encima del interés particular o partidista están los intereses del país. Por otra parte, Ballarino dice no entender por qué el panameñismo no está de acuerdo con la segunda vuelta electoral, si en la constitución de Panamá nunca se prohíbe una segunda vuelta. Cambiemos de tema porque el ministro de Seguridad, José Raúl Molino, dijo que en este país se están preparando sicarios y desconoce si son panameños o extranjeros los involucrados. El ministro atribuyó esta práctica al aumento de la incautación de drogas que se está dando, lo cual casi siempre produce muertes violentas. En el ámbito internacional, dos candidatos a la alcaldía de campamento en el departamento colombiano de Antioquía fueron asesinados este lunes, al parecer por rebeldes de la FARC, mientras participaban en actos políticos de cara a los comicios regionales de octubre, informaron las autoridades de ese país. Hasta aquí la información para el día de hoy, recuerde siempre mejor informado en laestrella.com.par Gracias. 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 Gracias.